Y lo hicieron otra vez las Ceviguras, parece que son las dueñas de la Casa de los Famosos. Sabemos que esta semana Karen Sevillano y la Cevigura fueron nominadas por el jefe y todo esto por infringir una norma y tener tantas peleas con Marta y Isabel Bolaños, todo llevó a una sanción que las mandó directamente a la placa de nominación sin derecho a salvación. Eran muchas las expectativas que habían en redes sociales acerca de qué pasaría con estas dos. Muchos se preguntaban qué iba a pasar si en redes sociales reciben cientos de críticas por sus comportamientos, por su manera de hablar, su manera de recochar, su manera de ser. Mucha gente las critica, pero hoy, sorprendentemente, para unos, pero para otros no, sacaron los puntajes más altos de la tabla de nominación y entraron de primeras a la Casa de los Famosos. Muchos en redes sociales aplauden y dicen que esto es gracias a sus seguidoras y el apoyo que le están dando muchas personas porque las quieren y ven en ellas un buen ejemplo. Mientras otros critican el por qué Colombia apoya este tipo de cosas y otros van allá y se atreven a decir que es que el canal les está ayudando para que den más tendencia y más picante. Todas estas versiones están puestas al pie. ¿Usted a cuál apoya? ¿A quién le cree? ¿A quién le creemos? ¿Qué piensa usted? Lo cierto es que sea cual sea la razón por la cual ellas estén dentro del reality, son las que dan más de qué hablar, las que dan contenido, la que mantienen el rating en alto, que dan mucho contenido para todas las redes. Y eso es lo que quiere un reality. Nos guste o no la manera de ser de las participantes. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Por qué razón seguirán ellas dentro de la casa? ¿Será que son sus eviguras? ¿Será que es fraude de producción? ¿O será que estará pasando aquí? Déjenmelo saber en los comentarios.